Hola, a todos. Bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy, vamos a compartir con ustedes 10 series turcas completas disponibles en YouTube dobladas al español. Si amas el drama, el romance y las tramas envolventes, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido increíble que hemos preparado para ti. ¿Empezamos? Número 10. Aska Glatir, gritos de amor. Ada, a los 19 años, se encontraba ante una encrucijada en su joven vida. Huérfana de madre desde niña, había sido acogida por su tío Ismael, quien en lugar de ser un guardián amoroso, la trataba como una sirvienta. La vida con Ismael estaba marcada por exigencias implacables y un sentido distorsionado del deber familiar. La situación se volvió aún más desesperada cuando Ismael decidió venderla como esposa a Mustafa, un hombre rico e influyente en la comunidad local. Mustafa, divorciado y considerablemente mayor que Ada, representaba para ella no sólo un destino no deseado, sino también un futuro incierto y opresivo. Sin embargo, el destino a menudo se entrelaza de formas inesperadas. Mientras Ada intentaba aceptar su nueva realidad, conoció a Yusuf, un joven huérfano que compartía su lucha por la libertad y la dignidad. Unidos por el deseo común de escapar de las ataduras impuestas por otros, Ada y Yusuf comenzaron a planear su escape hacia Estambul, la próspera ciudad donde esperaban encontrar una nueva vida, libre de las sombras de un pasado turbulento. La decisión de dejarlo todo atrás no fue fácil. Significaba abandonar no sólo la relativa seguridad que la familia de Ismael ofrecía, sino también enfrentarse a lo desconocido en una metrópolis agitada e implacable como Estambul. Sin embargo, para Ada y Yusuf, la esperanza de una vida mejor y más auténtica superaba el miedo a lo desconocido. Durante los preparativos para la fuga, Ada y Yusuf enfrentaron innumerables desafíos. Necesitaban reunir suficientes recursos para el viaje y asegurarse de que su partida no fuera descubierta antes de tiempo. Cada detalle requería una planificación meticulosa y una dosis de valentía que sólo la juventud impetuosa podía proporcionar. Finalmente llegó el día de la partida. Con los corazones acelerados y una mezcla de ansiedad y determinación, Ada y Yusuf dejaron atrás los confines opresivos de la casa de Ismael y se embarcaron en un viaje hacia lo desconocido. El camino hacia Estambul no fue fácil, enfrentaron caminos precarios, condiciones adversas y la constante amenaza de ser reconocidos y obligados a regresar. Sin embargo, con cada obstáculo superado, su determinación se fortalecía. Ada descubrió en sí misma una valentía que no sabía que poseía, mientras que Yusuf demostraba una habilidad impresionante para navegar por las complejidades de la vida en las calles de la gran ciudad. Juntos se encontraron aliados improbables y aprendieron a confiar el uno en el otro como nunca antes habían confiado en nadie. Al llegar a Estambul, Ada y Yusuf fueron recibidos por una mezcla exuberante de culturas y oportunidades. La ciudad, con su energía vibrante y promesas de un futuro mejor, ofrecía la libertad que tanto anhelaban. Sin embargo, la transición a una nueva vida no estuvo exenta de desafíos. Ada tuvo que aprender a sobrevivir en un entorno urbano donde cada esquina ocultaba tanto oportunidades como peligros. Por su parte, Yusuf estaba decidido a encontrar una forma de sustento que no dependiera de la caridad ajena. Juntos, exploraron las bulliciosas calles de Estambul, cada una ofreciendo una oportunidad única para reinventarse y prosperar. Con el tiempo, Ada encontró trabajo en una pequeña tienda de artesanías, donde su habilidad manual y su determinación para aprender nuevas habilidades la convirtieron en una parte valiosa de la comunidad local. Yusuf, por su parte, descubrió una pasión por la música callejera, deleitando a los transeúntes con su voz melodiosa y sus composiciones inspiradas por la travesía que compartía con Ada. A medida que sus vidas se entrelazaban más profundamente con la vibrante trama de Estambul, Ada y Yusuf encontraron no sólo un nuevo hogar, sino también un renovado sentido de identidad y propósito. Lo que comenzó como un escape desesperado se transformó en una búsqueda de felicidad y realización personal. Aunque el pasado aún proyectaba sombras sobre sus corazones, Ada y Yusuf descubrieron que el amor y la resiliencia podían sanar las heridas más profundas. Juntos se enfrentaron los desafíos del presente y construyeron un futuro que antes les parecía inalcanzable. Número 9, Kizim, Todot por mi hija. Mina Menina es una emocionante serie turca que gira en torno a la vida de Oiku, una niña encantadora que enfrenta una enfermedad grave desde los primeros años de su vida. La historia comienza con Oiku escapando del orfanato donde vive, decidida a encontrar a su padre, Demir. Interpretado por Serat Teoman, Demir es conocido por su vida de estafas y falta de compromiso, lo que inicialmente lo hace dudar en aceptar la responsabilidad de ser padre. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Demir es gradualmente conquistado por el amor y la dedicación incansables de Oiku. La relación entre padre e hija experimenta una transformación emocional, creando un vínculo fuerte y conmovedor que se convierte en el corazón palpitante de la serie. La jornada de Oiku no es solo una búsqueda de su familia biológica, sino también un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. A lo largo de la serie, se exploran temas profundos como la familia, la amistad y la superación con sensibilidad y profundidad. Oiku encuentra apoyo en amigos improbables y en personas que se cruzan en su camino, cada uno contribuyendo a su viaje de maneras únicas. La narrativa no solo resalta los desafíos que enfrentan Oiku y Demir, sino que también celebra los triunfos y las pequeñas alegrías que encuentran juntos. El mensaje central de Mina Menina es de esperanza e inspiración. Es un recordatorio poderoso de que el verdadero amor y el cuidado pueden superar las dificultades más profundas de la vida. La serie captura no solo la lucha diaria de Oiku contra su enfermedad, sino también su espíritu resiliente y su capacidad para tocar las vidas de quienes la rodean con su gentileza y determinación. Además del drama emocional, la serie presenta impresionantes paisajes de Turquía, proporcionando un telón de fondo impresionante para la jornada de Oiku. Desde pintorescos pueblos hasta vibrantes paisajes urbanos, cada escenario añade profundidad a la narrativa y refleja las diferentes etapas del viaje de Oiku en busca de su lugar en el mundo. Los personajes secundarios desempeñan roles cruciales en la vida de Oiku, ofreciendo apoyo emocional y práctico cuando es necesario. Amigos leales, médicos dedicados y vecinos solidarios todos juegan un papel en la red de apoyo que se forma alrededor de Oiku y de Mir, ilustrando la importancia vital de las conexiones humanas en la superación de desafíos personales. A medida que avanza la serie, Oiku no solo encuentra a su padre, sino que también construye una familia improvisada que la ama y apoya incondicionalmente. La historia de Oiku es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de encontrar alegría y significado incluso en las circunstancias más difíciles. Mina Menina cautiva al público no solo con su historia conmovedora, sino también con sus actuaciones cautivadoras y una cinematografía impresionante. Cada episodio es un viaje emocional que resuena con espectadores de todas las edades, ofreciendo una perspectiva única sobre los lazos familiares y el poder del amor para transformar vidas. En última instancia. Mina Menina es más que una serie sobre enfermedad y búsqueda familiar, es una celebración de la vida, la esperanza y la capacidad humana de encontrar belleza en los momentos más simples. La jornada de Oiku es un recordatorio poderoso de que incluso en los tiempos más oscuros, se puede encontrar luz a través del amor y la determinación de nunca rendirse. Número 8. Cesur Beguzel, Venganza y Amor. En medio de las majestuosas montañas de Corluda, una pequeña ciudad impregnada de historia y antiguos secretos, Cesur regresa con determinación grabada en cada línea de su rostro marcado por el tiempo y el dolor. Su llegada es silenciosa, pero los rumores se propagan rápidamente por los estrechos callejones y las casas de piedra que han sido testigos de generaciones de historias entrelazadas. Tassin Corluda, el patriarca implacable que domina la ciudad con puño de hierro, es el objetivo de la venganza de Cesur. Antiguos resentimientos familiares, sepultados bajo capas de fachada y falsas apariencias, burbujean como un río subterráneo a punto de desbordarse. Cesur sabe que su regreso no pasará desapercibido, pero no anticipa el encuentro que cambiará el curso de su misión vengativa. Al cruzar el camino de su Ancorluda, heredera del imperio construido sobre secretos y traiciones, Cesur ve la oportunidad de golpear directamente al corazón de su enemigo. El destino los entrelaza de manera inesperada, como si el pasado ancestral de sus familias los empujara hacia un duelo de emociones e intereses entrelazados. Swan, envuelta en el aura de misterio que rodea a su familia, inicialmente ve en Cesur sólo a un extraño determinado a desentrañar los secretos que ella misma apenas comprende. Al principio, se muestra resistente a sus avances calculados. Pero pronto queda fascinada por la determinación y la fuerza que irradia. Sin embargo, es su corazón el que intenta proteger, pues los antiguos secretos no pueden revelarse sin consecuencias. Mientras tanto, los planes de venganza de Cesur se despliegan como una compleja red tejida con mentiras, manipulaciones y una creciente atracción que él no esperaba. Cada movimiento calculado es un paso hacia su objetivo final, pero también una aproximación peligrosa a la mujer que inadvertidamente ha conquistado su corazón. En Corluda, donde las montañas susurran secretos y los vientos llevan historias de tiempos inmemoriales, el amor florece entre Cesur y Swan. Un amor que desafía las fronteras impuestas por sus familias, un amor que convierte la venganza en un dilema moral, un amor que cuestiona si el perdón puede superar la sed de justicia. Mientras Cesur navega por las aguas turbulentas del pasado y el presente, descubre aliados inesperados y traiciones profundamente arraigadas. Cada revelación lo acerca más a su meta, pero también lo aleja de la paz que ha anhelado desde que dejó Corluda por primera vez. Swan, por su parte, lucha por conciliar las piezas dispersas de su propia identidad con la verdad oscura que amenaza con destruir todo lo que creía saber. Su corazón oscila entre la lealtad a la familia y la irresistible atracción por el hombre cuyos motivos aún no comprende completamente. Mientras los días se convierten en semanas y los meses pasan en Corluda, el tejido de la venganza y el amor se entrelaza de manera intrincada. Cesur y Swan enfrentan elecciones imposibles, desafíos que ponen a prueba no solo su valentía, sino también su capacidad para perdonar y seguir adelante. En el corazón de cada amanecer y cada atardecer, Corluda guarda secretos que desafían el tiempo y la lógica humana. Las montañas son testigos del amor prohibido entre Cesur y Swan, una historia que trasciende las fronteras de la venganza y la redención. Una saga que resonará a través de las eras. Mientras el destino teje sus hilos intrincados sobre Corluda, Cesur y Swan descubren que el verdadero poder reside en la capacidad de amar y perdonar, incluso cuando las sombras del pasado amenazan con consumirlos. Al final, es el amor el que se revela como la fuerza más poderosa capaz de trascender los abismos más profundos del alma humana. Número 7, Gezenin Krali Cesi, Selin un amor inolvidable. Aziz, un magnate de negocios en Estambul, se eleva como una figura imponente en la ciudad dividida entre el resplandor de la modernidad y la sombra de las tradiciones ancestrales. Su mansión, un palacio de mármol y jardines meticulosamente cuidados, es un refugio de opulencia y soledad desde que Saadet, su amada esposa, partió de este mundo. Ahora dedica su tiempo precioso a su hija Esra, el sol que ilumina sus días oscuros. Junto a la familia Kartal, Aziz encontró un consuelo inesperado en forma de un joven huérfano, criado como su propio hijo. Kartal, ahora su mano derecha, creció bajo la generosa tutela de Aziz. Eventualmente uniéndose a Esra en un matrimonio que prometía alianzas tanto personales como empresariales. Pero bajo esta fachada de armonía, los celos ardían en el corazón de Mer, el hijo biológico de Aziz, quien veía a Kartal como un rival por atención y privilegios. Mientras la vida se desenvolvía en Estambul, los destinos se entrelazaban más allá de las fronteras. En Grasse en la pintoresca Francia, Céline, una talentosa perfumista con espíritu libre y pasión por la creación olfativa, cruzó el camino de Kartal. El romance entre ellos fue tan efímero como intenso, una chispa que se encendió y se disipó rápidamente cuando Kartal tuvo que volver al compromiso con Esra. Los años pasaron, dejando recuerdos y cicatrices en los corazones de los protagonistas. Céline, continuando su camino como perfumista reconocida, vio como su trabajo era reconocido en círculos internacionales. Fue durante uno de esos viajes que se reencontró con Aziz, un encuentro que cambiaría el curso de sus vidas de maneras inesperadas. Aziz, un hombre que se había cerrado al amor desde la partida de Saadet, encontró en Céline una luz de esperanza. Sus encuentros eran como fragmentos de un rompecabezas perdido, reavivando emociones dormidas desde hacía mucho y desafiándolo a abrir su corazón nuevamente. Céline, a su vez, vio en Aziz no solo a un hombre poderoso, sino a alguien cuya alma guardaba secretos y dolores compartidos. Mientras los días se convertían en semanas y los meses transcurrían en un ritmo lento y constante, Aziz y Céline exploraban los frágiles límites de un nuevo comienzo. Entre cenas bajo las estrellas de Estambul y paseos por las orillas del Bósforo, descubrieron una conexión que trascendía el tiempo y el espacio, un vínculo que desafiaba los obstáculos impuestos por las circunstancias y el pasado. Mientras tanto, en Estambul, la dinámica entre Aziz, Esra, Kartal y Mert seguía evolucionando. El matrimonio de Kartal y Esra, inicialmente un arreglo estratégico. Encontró nuevas capas de complejidad a medida que el pasado de Kartal resurgía y Mert luchaba con sus propios demonios internos. Las sombras del celo y la rivalidad familiar arrojaban una sombra sobre el brillo aparente de su vida lujosa. En medio de todo esto, Estambul, con sus minaretes que perforan el cielo y sus mercados que pulsan con vida, seguía siendo el vibrante telón de fondo para los dramas humanos que se desarrollaban en los salones iluminados por candelabros y en los rincones oscuros de los corazones de los protagonistas. Con cada giro, cada encuentro fortuito, cada decisión tomada, los destinos de Aziz, Selin, Esra, Kartal y Mert se entrelazaban en una compleja tela de amor. Traición, perdón y redención. Y así, bajo la luz de la luna sobre Estambul, donde los siglos se mezclan con lo contemporáneo, las historias de Aziz y Selin, Kartal y Esra, Mert y sus luchas internas, continúan siendo escritas en páginas que nunca dejan de girar. Número 6, Juegos del destino, Batoyunu. En un rincón remoto de la ciudad, donde las sombras bailan al crepúsculo y los vientos susurran antiguos secretos, Ada, una joven envuelta en las tradiciones ancestrales de su familia, se encuentra en una encrucijada de destinos entrelazados. Criada para creer que el primer amor es la clave para la felicidad eterna, Ada vio sus convicciones desafiadas de manera cruel cuando Ruzgar, su primer amor, la abandonó abruptamente. La fe inquebrantable de su familia en las tradiciones ahora estaba manchada por las lágrimas de Ada y las incertidumbres que agitaban su corazón herido. En un torbellino de emociones conflictivas, se encontró cara a cara con Bora. Cuya sonrisa era un oasis de calma en medio de la tormenta de su alma. Bora, un espíritu libre con ojos que brillaban como estrellas distantes, representaba todo lo que Ada nunca se había atrevido a imaginar para sí misma. Él era la promesa de un nuevo comienzo, una oportunidad para desafiar las creencias arraigadas que ataban su destino al capricho del primer amor. Mientras Ada navegaba por las aguas turbias de su corazón dividido, Ruzgar permanecía como un espectro del pasado, un recuerdo de sentimientos que una vez habían calentado su alma, ahora reducidos a cenizas de desilusión. La elección entre seguir el llamado del corazón o intentar reconstruir las ruinas de un amor perdido se convirtió en una encrucijada de proporciones épicas en su viaje personal. En el corazón de la ciudad, donde lo antiguo se mezcla con lo moderno en una danza eterna de contrastes, Ada enfrentó el dilema de desafiar la superstición que había moldeado a su familia por generaciones o rendirse al confort familiar. Incluso si eso significaba sacrificar su propia felicidad. Mientras el sol se ponía sobre los tejados de Estambul, arrojando reflejos dorados sobre los minaretes de las mezquitas y los bulliciosos cafés llenos de personas en busca de un momento de paz, Ada reflexionaba sobre el significado del verdadero destino. Se dio cuenta de que la felicidad no podía ser encapsulada por supersticiones antiguas ni por promesas de un amor que se desvaneció con el tiempo. Sin embargo, la vida es una tela tejida con hilos de momentos preciosos y elecciones que moldean el curso de nuestras vidas. Ada comprendió que su viaje era más que seguir tradiciones o intentar recuperar un amor perdido, se trataba de descubrir su propia voz en el tejido del universo, una voz que resonaba con valentía y autenticidad. Así, entre los callejones estrechos y los bulliciosos bazares, Ada emprendió un viaje de autoconocimiento, desafiando las expectativas y abrazando lo desconocido con la promesa de que el destino se moldea no solo por las circunstancias, sino por las elecciones que hacemos en el camino. Número 5 Amor manchado, Leke. Amor y honor, una serie turca llena de drama y romance, teje una narrativa cautivadora en torno a Yasemin, cuya vida ha sido moldeada por los desafíos de su infancia en un orfanato junto a su hermano, Murat. Mientras se dedica ahora a estudiar derecho y trabaja en una próspera empresa de eventos, Yasemin enfrenta una batalla emocional y legal para asegurar la custodia de Murat, su querido hermano menor. En medio de los meticulosos preparativos para un gran evento, Yasemin cruza su camino con el de Zem, un exitoso empresario cuya presencia irradia poder y confianza. A pesar de los traumas que acechan en su pasado, Yasemin se siente atraída por el aura magnética de Zem. Dando inicio a una relación marcada por promesas de amor y apoyo mutuo. Sin embargo, las nubes oscuras del destino pronto se ciernen sobre el sereno horizonte de Yasemin y Zem. Los problemas comienzan a acechar la empresa de Zem, arrojando sombras sobre su estabilidad financiera y desafiando la solidez de la relación recién nacida. Para Yasemin, cada obstáculo es una prueba de su resiliencia y de su fe en el poder del amor para superar las adversidades. A medida que los días se convierten en semanas y los meses se despliegan en una danza delicada de esperanza e incertidumbre, Yasemin y Zem enfrentan decisiones difíciles que ponen a prueba los límites de su compromiso mutuo. El amor que florece entre ellos es un faro de esperanza en medio de las tormentas de la vida, pero también una fuente de vulnerabilidad frente a los desafíos implacables que surgen. En los elegantes salones y lujosas oficinas donde los destinos se entrelazan, Yasemin y Zem descubren que la verdadera prueba de su relación radica no solo en los momentos de triunfo, sino en los momentos de crisis que revelan el verdadero carácter de cada uno. Mientras luchan por mantener el equilibrio entre sus vidas personales y profesionales, descubren que el amor verdadero se construye sobre cimientos de confianza mutua, compromiso y la capacidad de enfrentar desafíos juntos. Mientras Yasemin se sumerge en los complejos entresijos de la ley y Zem navega por las turbulentas aguas de los negocios, la serie Amor y Honor revela los altibajos de una emocionante jornada, donde cada giro del destino promete transformaciones profundas y revelaciones sorprendentes. En el corazón palpitante de Estambul, donde lo antiguo se mezcla con lo moderno en una sinfonía de contrastes, Yasemin y Zem descubren que el amor verdadero no conoce fronteras, sino que se forja en la fragua de experiencias compartidas y desafíos superados. Así, entre los altos rascacielos que rozan el cielo y los tranquilos callejones donde resuenan secretos ancestrales, la saga de Yasemin y Zem continúa trazando los contornos de un amor destinado a trascender el tiempo y la adversidad. Número 4. Gul Masalli, cuento de rosa. Gul Masalli, una serie turca que explora las profundidades de las relaciones familiares y el romance cautivador entre Gonca, una dedicada estudiante de ingeniería de Estambul, y Toprak, un joven cuyo nombre evoca las raíces ancestrales de la ciudad de Isparta, conocida como la Tierra de las Rosas o la Ciudad de las Rosas. Impulsada por un ardiente deseo de explorar nuevos horizontes más allá de las bulliciosas calles de Estambul, Gonca emprende un viaje hacia Isparta, donde el suave aroma de las rosas impregna el aire y la historia de su familia se entrelaza con la tradición de los Atabey. Allí encuentra a Toprak, hijo de una de las familias más prominentes de la región, cuyo destino ha estado entrelazado con el suyo desde tiempos inmemoriales. A medida que Gonca y Toprak se acercan, se sumergen en los misterios del pasado que han moldeado sus vidas y determinado sus destinos. En cada piedra antigua y en cada historia compartida entre los miembros de sus familias, descubren secretos que arrojan luz sobre las complejidades del amor y el drama que los rodea. Entre los campos de rosas que se extienden hasta donde alcanza la vista y las antiguas mansiones que han sido testigos de generaciones de historias entrelazadas, Gonca y Toprak encuentran consuelo en la compañía mutua. Sin embargo, el legado de sus familias con sus rivalidades y lealtades profundas. Proyecta una sombra sobre el camino de su amor, desafiándolos a enfrentar las adversidades con valentía y determinación. Mientras exploran los rincones ocultos de Isparta y desentrañan los enigmas del pasado, Gonca y Toprak descubren que el verdadero amor trasciende las fronteras impuestas por las tradiciones y las expectativas familiares. Cada capítulo de sus vidas es una página girada en el libro de la historia de los Atabey y los secretos guardados en los corazones de aquellos que vinieron antes que ellos. En los acogedores cafés donde el te hierve sin parar y en los sinuosos caminos que serpentean entre los perfumados huertos de rosas, Gonca y Toprak enfrentan decisiones que moldearán el curso de sus vidas. El amor que florece entre ellos es un testimonio vivo de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de encontrar la belleza incluso en las circunstancias más desafiantes. Así, bajo el vasto cielo de Isparta, donde el sol se pone en tonos dorados sobre los campos de rosas, la saga de Gonca y Toprak se desarrolla como una intrincada tela de romance, misterio y redención. Cada pétalo de rosa que cae es un recordatorio de las elecciones hechas y los sacrificios realizados en nombre del verdadero amor y la búsqueda de la propia identidad. Número 3. Kokuk, niño. A historia de Kokuk se desenvuelve en una compleja red de secretos familiares y lazos sanguíneos entrelazados, comenzando con Akka, una madre cuya dolorosa decisión de dar a su hijo, Efe, en adopción busca asegurarle un futuro mejor. Efe encuentra un nuevo hogar en la familia Karasu, liderada por Asiye, donde Sule, la esposa de Ali Kemal, asume la responsabilidad principal de su amoroso cuidado. Sin embargo, el destino reserva giros dramáticos cuando se revela que Efe no es hijo biológico de Ali Kemal, sino de Hassan, el hijo ilegítimo de Asiye. Esta revelación arroja una sombra sobre la aparente tranquilidad de la mansión Karasu, donde secretos enterrados comienzan a emerger y desafiar los frágiles cimientos familiares. Mientras Hassan cumple condena por sus actividades ilegales, su regreso a la mansión Karasu desencadena una serie de eventos que prometen transformar las vidas de todos los involucrados. Hassan, todavía enamorado de Akka, regresa sin saber que su hijo Efe está vivo y bien en la casa que una vez consideró su hogar. El retorno de Hassan desata una peligrosa danza de emociones reprimidas y secretos peligrosos, mientras Akka lucha por mantener su pasado enterrado y proteger a Efe del tumulto que se avecina. La lealtad de Sule hacia Efe se pone a prueba cuando su propio matrimonio y posición en la familia Karasu se ven amenazados por la reaparición de Hassan. En el corazón de la trama. Estambul se yergue majestuosamente siendo testigo silencioso de las crecientes tensiones entre los Karasu y el inminente regreso de Hassan. Entre los bulliciosos mercados y los decadentes palacios, las decisiones de cada personaje moldean el curso de sus vidas, llevando a enfrentamientos emocionales y revelaciones impactantes. A medida que los días se convierten en noches y las estaciones cambian, la saga de Kokuk explora temas profundos de amor, traición, redención e identidad. Efe el centro de atención, representa no solo un vínculo entre el pasado y el presente, sino también la esperanza de un futuro donde los secretos puedan finalmente ser revelados y reconciliados. A medida que la verdad inevitablemente sale a la luz, las vidas de Akka, Hassan, Efe y la familia Karasu se entrelazan en una compleja tela de destinos interconectados. Cada personaje enfrenta sus propias pruebas y tribulaciones, mientras el verdadero amor lucha por florecer entre las sombras del pasado y las incertidumbres del futuro. Número 2, Ariza. La serie Ariza sumerge a los espectadores en un torbellino de emociones y peligros, donde destinos opuestos chocan en el vibrante paisaje urbano de Estambul. Ali Riza, un taxista cuya vida está plagada de enfrentamientos con líderes mafiosos y una implacable búsqueda de justicia, se cruza con la doctora Alide durante una fatídica noche de trabajo. Alide, una profesional de la medicina cuyo mundo gira en torno al cuidado de sus pacientes y al apoyo inquebrantable de sus seres queridos, encuentra en Ali Riza un contrapunto a su vida estructurada. El amor que surge entre ellos es un hilo delicado que desafía las convenciones sociales y las expectativas impuestas por sus realidades divergentes. Mientras Ali Riza enfrenta las sombras oscuras de la mafia que dominan los callejones sombríos de la ciudad, Alide navega por los luminosos pasillos de los hospitales donde se salvan vidas y se moldean destinos mediante la intervención humana. La dualidad de sus vidas crea un fascinante telón de fondo para el drama que se desarrolla, donde cada encuentro es una encrucijada de decisiones que ponen a prueba los límites de su valentía y compromiso con lo que creen. A medida que la relación entre Ali Riza y Alide se profundiza, se enfrentan a los implacables desafíos de sus mundos divergentes. Ali Riza, un justiciero renuente con un oscuro pasado, se ve obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones mientras protege a quienes ama. Mientras tanto, Alide, cuya vida es una búsqueda constante de equilibrio entre el deber profesional y el deseo personal, encuentra en Ali Riza un aliado improbable en su propio camino hacia la realización. En el vibrante escenario de Estambul, donde los minaretes se yerguen majestuosamente sobre el bósforo y los bazares resuenan con las voces de comerciantes y clientes, el amor entre Ali Riza y Alide es una llama que arde contra todas las probabilidades. Sus historias entrelazadas son un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar belleza en el caos y la adversidad. A medida que las estaciones cambian y los desafíos se multiplican, Ariza explora temas universales de redención, sacrificio y redescubrimiento personal. Cada episodio es una ventana a los dilemas morales y emocionales que moldean a los personajes, mientras luchan por reconciliar sus deseos individuales con las implacables demandas de un mundo que nunca duerme. En el corazón de todo esto, Ali Riza y Alide encuentran en su amor un refugio contra las tormentas que azotan sus vidas. Juntos, descubren que el verdadero significado de la valentía radica en enfrentar los desafíos de frente, aceptar las consecuencias de sus elecciones y encontrar fuerza el uno en el otro cuando todo lo demás falla. Número 1, Taxid Princess, la princesa indómita. En la serie Taxid Princess, Masal es una joven cuya infancia estuvo marcada por las encantadoras historias de su madre, Sirin, una soñadora que alimentaba su imaginación con cuentos de fantasía y aventura. Sin embargo, cuando la salud de su madre se deteriora y es hospitalizada, Masal se enfrenta a una realidad sombría que desafía su inocencia. La adversidad transforma a Masal en una joven resiliente y determinada, decidida a enfrentar los desafíos que la vida le presenta. Con la guía del Profesor Epgin, ella comienza a trazar su propio camino, navegando por las aguas turbulentas de la adolescencia con valentía y perseverancia. Junto a su fiel perro, descubre una nueva manera de conectar con el mundo y encontrar esperanza donde antes solo había desesperación. Mientras Masal se adentra más en su viaje de autodescubrimiento, se encuentra con nuevos horizontes de posibilidades y desafíos. La sombra de la enfermedad de su madre se cierne sobre ella, recordándole constantemente su fragilidad y la necesidad de forjar su propio destino. Cada paso que da es un acto de resistencia contra las circunstancias que intentan moldear su futuro. En el corazón palpitante de Estambul, donde los callejones históricos resuenan con el pulso de la ciudad y los mercados brillan con colores vibrantes, Masal encuentra inspiración en cada esquina. Descubre que las historias que su madre le contaba no eran solo cuentos de hadas, sino lecciones de vida que la prepararon para los desafíos que enfrentaría. Mientras Masal busca su lugar en el mundo, encuentra apoyo en personas que creen en su potencial y en la promesa de un futuro mejor. Cada amanecer es una oportunidad para ella de escribir su propia historia, moldeando su destino con determinación y amor. A medida que los capítulos de Task Princess se desarrollan, Masal descubre que ser una princesa sin corona no significa carecer de poder o nobleza, sino tener la capacidad de gobernar su propia vida con dignidad y valentía. Su viaje es una celebración de la resiliencia humana y la belleza que puede surgir de la adversidad, inspirando a los espectadores a creer en el poder transformador de la esperanza y la autodeterminación. Y bien, chicos, les gustaron nuestras recomendaciones de 10 series turcas completas disponibles en Youtube dobladas al español? Si ya has visto alguna de estas series o tienes otras para recomendar, deja tu comentario aquí abajo o nos encantará saber tu opinión. No olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros increíbles contenidos. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!